Actualmente, la Universidad Hebraica cuenta con un servicio de pagos en línea. Para realizar un pago en línea, da clic en Pagos. Selecciona el periodo que vas a cubrir. Revisa el estatus de tus pagos. Para realizar tu pago, da clic en Colegiatura con IVA. Revisa que los datos estén correctos. Y da clic en Pagar en línea. Te mostrará la información del pago. Selecciona Aceptar los términos y condiciones y da clic en Conecta. Te llevará a Pagadero. Ingresa tu nombre completo. Tu correo electrónico y tu teléfono. Se da clic en Continuar. Tienes tres opciones de pago. Tarjeta de crédito o débito, pago en Noxo o transferencia en Spey. Para pago con tarjeta de crédito, seleccionamos la opción. Damos clic en Continuar. Ingresamos los datos de la tarjeta de crédito o débito. Y damos clic en Pagar ahora. Para pagar en Noxo, seleccionamos la opción. Damos clic en Continuar. Revisamos que la información esté correcta. Y damos clic en Imprimir. Te mostrará el recibo que debes llevar a Loxo para realizar el pago. Para pagos electrónicos en Spey, selecciona la opción Spey. Da clic en Continuar. Sigue las instrucciones. Y da clic en Imprimir para generar el comprobante de pagos. Si tienes alguna duda, por favor acércate a nosotros. Con gusto te atenderemos.